hola hola mis amigos amigas de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les estaré enseñando cómo activar las opciones de desarrollador en teléfonos celulares android por lo que te invito a que te quieres a ver completamente el vídeo sin más preámbulo comencemos el primer paso es ingresar a los ajustes del teléfono celular y te enseñaré en dos formas para ingresar a ajustes la primera es deslizando nuestro dedo por la parte superior de la pantalla y luego nos llevará a las notificaciones del teléfono después ubicaremos un icono de engranaje justo ahí donde estoy señalando presionamos luego nos estará llevando a los ajustes del teléfono la segunda forma es siendo a la pantalla principal de nuestro teléfono y entre las aplicaciones que tienen instaladas ubicaremos aquella que tiene un icono de un engranaje y presionamos en ese engranaje y volveremos a acceder a la sección de los ajustes del teléfono ahora buscamos la opción donde diga acerca del teléfono que se encuentra en la parte final de la pantalla presionamos en dicha opción seguidamente en aquí presionamos donde dice información del software luego en este apartado buscamos la opción donde diga número de compilación una vez ubicado presionamos siete veces en dicha opción y durante las pulsaciones se nos mostrará algunos mensajes que diga estás a ciertos pasos de convertirte en un desarrollador y finalmente nos pedirá que confirmemos nuestro pin de seguridad del teléfono y luego nos confirmará en un mensaje que ya se activó el modo desarrollador ahora tendríamos que retornar los ajustes para ello presionamos dos veces hacia atrás hasta encontrar donde dice acerca del teléfono pero si nosotros deslizamos un poco más abajo podemos ver que ya tenemos la opción donde dice opciones de desarrollador la que acabamos de activar recientemente pero si ingresamos a las opciones del desarrollador podemos ver muchas otras opciones que por defecto no vienen habilitadas para los usuarios básicos por lo que les recomiendo tener mucho cuidado al momento de usarlo y una de las opciones que podríamos mencionar como por ejemplo es la depuración por usb una funcionalidad que algunas aplicaciones necesitan cuando conectamos nuestro teléfono con el computador y también podemos usar la depuración por usb para conectar y transferir datos desde un dispositivo android a un equipo y así entre otras opciones más gracias por su atención queridos amigos amigas y hasta aquí sería todo el vídeo donde has aprendido cómo activar las opciones del desarrollador y antes que te vayas no olvides suscribirte a mi canal darle me gusta comparte el vídeo y activa la campanita de notificaciones porque me ayudaría mucho para seguir creando más tutoriales bueno me despido chau hasta la próxima